El camino muy bueno y solidario Siempre juntos en todos los momentos Y no se amaban de veras Y no se creía en su venida No quería nada más El Lobo Rojo, ese amigo A todas las calles vivían con él Acompañaba hasta la escuela A la plaza también El Lobo Rojo, ese amigo A todas las calles vivían con él Acompañaba hasta la escuela A la plaza también En un día llegaron otros niños Que no eran tan buenos como él Le robaron el Lobo y nos rompieron ¡Qué horrible fue lo que pasó! 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 Gracias.